El paro descendió el pasado mes de septiembre en más de 8.700 personas en Castilla-La Mancha, o lo que es lo mismo, 8.700 personas que estaban desempleadas encontraron un empleo el pasado mes. Un día, por tanto, según la consejera de Empleo, de alegría para todos. Yo creo que hoy debemos alegrarnos todos y mucho, porque más de 8.770 personas han encontrado un puesto de trabajo en el mes de septiembre. Eso nos sitúa en el mejor dato de la serie histórica de los meses de septiembre, de los que tenemos esa información. Agricultura es el sector en el que más se ha notado la bajada, 3.838 parados menos, al coincidir con la campaña de vendimia, aunque hay que destacar igualmente la bajada en la construcción. Unos datos que, según la consejera de Empleo, ha sido fruto del trabajo del Gobierno regional y la aplicación de las reformas. Creo que hay que seguir fortaleciendo el músculo de las empresas, creo que hay que seguir trabajando en esa línea y es la línea que siguen los presupuestos y, por lo tanto, seguir emprendiendo las reformas que inició el Gobierno de España y que ha iniciado el Gobierno de Castilla-La Mancha. Pero si positivo ha sido la bajada de desempleo, no lo es menos el de las afiliaciones a la Seguridad Social, que se ha situado por encima de la media nacional. El dato de las afiliaciones a la Seguridad Social, que en Castilla-La Mancha se haya hecho por encima también de la media nacional, en más de 16.000 personas, creo que es un respaldarazo a las políticas del Gobierno. Sin embargo, aún son 239.235 los parados en Castilla-La Mancha, por los que, la consejera advertía, hay que seguir trabajando.